¡Ey! ¿Qué pasa chabrario? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Leicester Y vamos a comenzar, lo primero que me encuentro nada más empezar es que se han caído los servidores, vale, me ha conectado Sí, parece que me ha conectado, ¿no? Me ha conectado rápido, bueno Ya es por siempre dando problemas, de verdad, siempre dando problemas, bueno Seguimos con esta serie, vamos a acabar hoy el mercado, vamos a continuar con la liga Creo que vamos a empezar también la Champions, efectivamente vamos a empezarla casi seguro Y continuaremos con la Copa Así que nada, vamos a empezar, tuvimos un buen comienzo con una victoria frente al Hull City Como visitantes, no está mal Y después con un empate contra el Arsenal, vale, el Arsenal es un equipo fuerte, podríamos haber ganado Pero bueno, un empate tampoco es un mal resultado En Copa ganamos al Manfield y bueno Lo de la Supercopa de Inglaterra es que estaba clarísimo, vale Jugábamos fuera de casa contra un equipo mejor que el nuestro, pues a ver, a ver qué va a pasar Bueno Vamos a continuar con la liga y el primer partido de hoy es contra el Swansea Que de hecho después de este ya tenemos descanso hasta el siguiente que es el Liverpool Madre mía, empezamos fuerte, empezamos fuerte la Premier League con el Liverpool, el Arsenal antes Veremos cómo sale esto Vamos a enfrentarnos al Swansea, ya sabéis, Inmarez que se lesionó Y el juego decide poner a Musa en su lugar, vale, no me parece mal Roja directa a Britton, en minuto 8 Esto es nuestro, ¿no? Esto ya no se nos escapa No se nos escapa la victoria Vale, primera parte sin goles No me está gustando esto, eh No, 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 no me está gustando No me está gustando A ver, a ver, a ver, que el Swansea está con uno menos No me lo puedo creer Así empezamos, así empezamos 8, minuto 8 de partido Roja directa a Britton Y el Swansea con 10 Pasan 82 minutos Más el descuento Y no somos capaces de marcar un gol ¿Qué ha hecho Swansea? Ha metido a los 10 jugadores dentro del área Ha metido todos dentro del área Dentro de la portería, todos Porque si no, no entiendo cómo no hemos marcado gol Empezamos mal Empezamos mal Porque este era un partido para ganar Y encima, después de esa expulsión Más todavía Pues toma Cogemos y empatamos a cero No era un partido para empatar a cero Era un partido para ganar Vuelvo a repetir Y no hemos ganado Y no me gusta eso En fin William sube 80 Bien, bien Me parece bien Ya es un jugador Un jugador titular que llega 80 O otro jugador titular que llega 80 Quiero decir Y ya solo quedan Mendy y Tete Bueno, aún quedan dos Aún quedan dos No tenemos ni siquiera una plantilla Con jugadores de 80 de media Así que imaginaos Así no podemos ganar una Premier Ni de coña Y así ni siquiera nos podemos clasificar Para una Champions Por eso ya dije en su momento Que el objetivo es clasificarnos Para una competición europea Si puede ser la Champions Pues que sea la Champions Pero En principio el objetivo es la Europa League Bueno Aquí estáis viendo un poco los traspasos A ver si llegamos a mi equipo Vale, aquí está Hemos fichado bastante Hemos gastado 78 millones en fichajes Y hemos recibido 5.720.000 No es mucho No es mucho la verdad Pero ¿Qué le vamos a hacer Si yo pongo jugadores transferibles Y el juego no No manda ofertas? Porque ahora mismo Tenemos jugadores transferibles ¿Verdad? Seguro Cuatro Cuatro jugadores tenemos ahora mismo Transferibles ¿Y cuántas ofertas habéis visto? Ninguna No habéis visto ninguna ¿Por qué? Pues porque esto es el FIFA Esto es el FIFA Porque si yo en la vida real Pongo jugador transferible Va a llegar oferta Por ese jugador transferible, tío Si en este último mercado Ha llegado oferta Hasta por Arbeloa Hasta por Arbeloa Ha llegado oferta Es que cualquier jugador Que esté en venta Se va a vender Cualquiera 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 Pero aquí no Porque esto es el FIFA Y no sé qué le pasa al FIFA Que no se venden los jugadores Y seguimos pasando las horas Y veis que sigue sin llegar ofertas Y no va a llegar ninguna No va a llegar ninguna Hombre ¿Qué es eso? ¿Es una oferta? Hombre, es una oferta ¿Pero por quién? ¡Por mi portero titular! ¡Claro que sí, hombre! No me mandes oferta Por uno de los cuatro transferibles No, no, no Mándamela por mi portero titular Ahí está Perfecto Perfecto Así es el FIFA Así es el FIFA Y así será Pues hasta que un día El pez Le plante cara Hasta que un día El pez Coja y le plante cara al FIFA Pero para eso queda mucho Para eso queda Bueno, realmente Cuidado, eh Ya se está acercando Ya el pez Se está acercando La jugabilidad De este año del pez Sigue sin ser tan buena Como la de FIFA Pero Se está acercando Se está acercando Está yendo por el buen camino El pez Algún día a lo mejor Le plantará cara al FIFA Y los DEA Se currarán el juego A lo mejor Bueno, yo creo Que ni con esas Se currará el juego Bueno, llega otra oferta Vale, al final Con la tontería Van a llegar dos ofertas Aun así Vuelvo a repetir Tengo cuatro jugadores Transferibles Deberían llegar ofertas Por los cuatro Incluso más de una Por cada uno Pero bueno Parece Y digo parece No hemos conseguido Vender al segundo Porque me mandan la oferta Cuando queda una hora Es que es Es que esto es Es el FIFA Es el FIFA Y no hay más Es el FIFA Y no hay más Podría haber vendido Otro jugador más Pero es que si me mandan la oferta Cuando solo queda una hora Pues no se puede hacer No se puede hacer No se puede hacer El traspaso Vamos a calmarnos un poco Y vamos a seguir Con el episodio Voy a quitar a Williams De aquí Williams, compañero De hecho Williams está fuera ¿Por qué está Williams fuera? Habrá ido con la selección ¿No? Sí, efectivamente Y lo que vamos a hacer Con Tete Que por cierto Tete y Williams Son holandeses los dos Y por cierto No sé por qué Tete no está con la selección Bueno Me da igual Mejor que se quede con mi equipo Así lo puedo entrenar A Tete le vamos a poner Entrenamiento doble Ya que junto a Mendy Son los únicos Que todavía no tienen Media 80 Así que nada Metemos ahí el entrenamiento doble Que vaya subiendo más rápido Y en algún momento Llegará a media 80 Y ya será el momento De quitarlo de aquí Y de entrenar A jugadores suplentes Que de hecho Ya estamos entrenando A un jugador suplente Como es Musa Y que de hecho Va a seguir ahí Porque ahora mismo Musa es titular Porque está sustituyendo A Márez Madre mía Qué lío tenemos aquí Y Yagielka Que ha bajado 81 Yagielka Eh... Podrías haberte esperado Un poco No sé Has bajado demasiado rápido ¿No? Joder Con Yagielka Bueno Tenemos a Martey Que ha subido 76 Y poco más Poco más Sabéis que está lesionado Márez Y sabéis que está lesionado El sustituto de Márez Que es Albrington Y por eso habéis visto Que está por ahí Kapuzka De extremo derecho Pero no El extremo derecho suplente Ya sabéis que es Albrington A ver Tenemos una oferta de Sudáfrica A ver Si tengo que elegir Entre Sudáfrica y Grecia Me quedo con Grecia Además es porque juega Eurocopa y Mundial Porque es una selección mejor Tenemos ahora A Liverpool delante El Liverpool El Liverpool de Jurgen Klopp Sí Es el grupo El Leicester está Perfectamente equilibrado Equilibrado Pues yo no sé Yo no sé qué equilibrio Le ves aquí Yo es que el equilibrio No lo veo en ninguna parte Tenemos una gran delantera Y ya está Y ya está Lo mejor que tenemos Es sin duda la delantera No sé dónde ves el equilibrio Jurgen Klopp Porque centro de campo Regular La defensa Regular No sé dónde voy a Jurgen Klopp El equilibrio Pero bueno Nos vamos a enfrentar A Liverpool Y No sé Vamos a ir a por un empate Porque vaya Más de un empate Lo veo imposible Incluso el propio empate Lo veo Muy difícil Marca Futs Que es lateral izquierdo Suplente Pero está jugando Al extremo derecho No me preguntéis por qué No me preguntéis por qué Pero el tío ha marcado Con dos huevos Y estamos ganando a Liverpool Vale Empatate algo de penalti Bueno Un empate a uno Tampoco es un mal resultado Contra el Liverpool No es un mal resultado No es un mal resultado Acaba el partido Y no es un mal resultado Por cierto Slimane y Vardy Podían meter algún gol Digo yo Digo yo Que podían meter algún gol No lo sé No lo sé yo No lo sé yo No lo sé yo ¿Han metido algún gol? Porque creo que no Marece solo ha jugado Un partido de la Premier Y se lesionó O sea Es mi suerte Después tenemos a Slimane Que lleva nueve partidos Cero goles Y después tenemos a Vardy Que lleva diez partidos Y tres goles Pero los tres goles Han sido en pretemporada Todavía no ha metido gol En partido oficial En partido oficial Lleva cinco partidos Cero goles Y Slimane en partido oficial Lleva cinco partidos Cero goles también Podría marcar Alguno de los dos Digo yo Es que si no voy a tener Que traerme aquí a Borja Que Borja ya sabéis Que es el típico Que tira una Y te la mete Te la mete Bueno Vamos a seguir Con los entrenamientos Vamos a seguir Confiando en nuestros delanteros Aunque estos delanteros No marquen ni un solo gol Ya marcarán ¿No? No lo sé Al final voy a sacar a Okazaki ¿Por qué no? Tenemos partido contra Lyon Comenzamos la Champions El equipo llega bien Del partido de Liverpool ¿No? Sí, sí, sí Vale Vale, menos mal ¿Conseguirá Slimane El gol que tanto necesita? Espero Espero y confío En que sí lo consiga Tío Espero que sí lo consiga Partido Madre mía Se me están poniendo Dos pelos de punta Tío, de verdad Porque es un partido Muy importante este Tío Que no es ninguna tontería Que nos enfrentamos Al Lyon en casa Y mirad el grupo Que tenemos Que tenemos en Sevilla Que Sevilla nos puede ganar Perfectamente en Pizjuá Tenemos al Lyon Que el Lyon Nos puede ganar Perfectamente en Lyon Y tenemos al Besiktas Que el Besiktas Perfectamente nos puede ganar También Así que Los partidos en casa En esta fase de grupos Son más que claves Y este es el primero de ellos Contra el Lyon Y tenemos que ganarlo Estamos obligados A ganar este partido ¿Quién es el sustituto De Márez? Es Fuchs Otra vez Bueno, pues Antes no lo ha hecho mal Ha marcado un gol Ha hecho más que Musa Más que Albrington En su momento Vamos a confiar en nuestro equipo Vamos a confiar en Slimani Vamos a confiar en Vardy Que meta un gol ya Hostia Alguno de los dos Que no ha marcado un partido oficial Y llevan cinco Con este seis Marca Vardy Ahí está Jamie Vardy Joder Marcando el primero Venga, 1-0 Ha acabado la primera parte Estamos en la segunda Y solo tenemos que mantener el resultado Tenemos que impedir Que el Lyon marque gol Tenemos que ganar 1-0 Me da igual Un 1-0 No hace falta más Tres puntos Tres puntos Tres puntos Que nos acercan A los octavos De la Champions Estoy hablando un poco pronto ¿No? De los octavos de la Champions Pero bueno Son tres puntos importantes Los que acabamos de conseguir Y también hemos conseguido Que Vardy marque un gol Tío A la sexta Slimani sigue sin ver puerta Pero bueno Ya por lo menos Vardy Se ha estrenado ¿Vale? Que ya se estrenó en pretemporada ¿No? En pretemporada Hemos visto antes Que marcó tres goles Creo Tres goles creo que ha marcado En pretemporada Lo vemos aquí rápido A ver Baja, 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 baja Marcó tres Efectivamente Tres goles marcado en pretemporada Y ahora en Champions Ha marcado uno Sigue sin estrenarse En la liga Pero bueno Tiempo al tiempo Nos enfrentamos ahora al Vardy Puede que este sea El partido de su gol O puede que no Porque creo que voy a sacar A los suplentes ahora Dime que es en casa Es en casa Este partido es en casa Es contra el Vardy Que es un equipo flojito Es un equipo bastante flojito Entonces Vamos a ir con suplentes Vamos a ir con suplentes Vamos a confiar en Okazaki Okazaki es un jugador Que me gusta, tío Me gusta Bueno, espérate que después Tenemos al Vard Ford Y después al United Y después al Besiktas Pero bueno Pero qué calendario es este Qué calendario es este Y los tres partidos Fuera de casa, ¿verdad? Este visitante Este visitante también Y este también, ¿no? Sí A este partido no puedo ir Con suplentes, ¿vale? No me puedo jugar La copa de esa manera A este partido No puedo ir con suplentes No me puedo jugar Un partido contra Un Manchester United Con suplentes Y este partido Contra el Besiktas No puedo ir con suplentes No me puedo jugar El perder este partido Con suplentes El suplentes Vais a jugar ahora Contra el Barley Y ya después Descansáis un poco Va a ser así la cosa Porque si no Si no es que no sea No será que se va a liar aquí Bueno Tenemos aquí al equipo listo Albrinton Que sigue fuera, ¿verdad? Albrinton sigue fuera Mare también Así que Nos toca jugar con Kapuzka Y ya está Y ya está Con Okazaki y Musa, tío A ver si estos dos Tienen más Más suerte de cara a la puerta Que Bardi Y Slimani Porque Bardi y Slimani Y quitándose el último gol de Bardi No habían marcado En cinco partidos Vamos a ver si Okazaki Marca un golito aquí al Bardi Y al Bardi Y lucha por esa titularidad Que no va a tener Aunque marque Vale Marca Musa Marca No marca Musa Marca Gudmundsson Y marca dos goles Gudmundsson Pero ¿Quién es este jugador? Gudmundsson Pero me estáis vacilando ¿O qué? Me estáis vacilando, tío Me estáis vacilando ¡Hala, venga! Primera derrota Contra el Bardi Con doblete de Gudmundsson Oye, esto es increíble Esto parece el episodio del otro día del PSG ¿No? Que nos enfrentamos en casa ¿Sabes lo entienden? Y nos marca un doblete Monet Paquet No, esto es de coña, tío ¿Cómo perdemos con el Bardi, tío? ¿Cómo perdemos con el Bardi? Eh... Suplentes, hasta luego Hasta luego No vais a jugar más en... ¡En un tiempecito, eh! En un tiempecito no vais a jugar más Eh... Suplentes Recuperado Avington No, no podía ser Mare No, todavía Mare se le queda Eh... El Bardi Nos ha ganado el Bardi El Bardi nos gana nuestro primer partido Nos enfrentamos al Arsenal Nos enfrentamos al Liverpool Y perdemos contra el Bardi en casa Oh... Telita Tela, 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 tela... Pum... Ya no sé ni lo que voy a decir Eh... Vamos a... Vamos a seguir Y vamos a cortar esta racha Porque no podemos seguir con esta mala racha ¿Vale? Hay que remontar No podemos seguir yendo para abajo Porque si vamos más para abajo Lo que vamos a hacer es caer en la copa Y no podemos caer en la copa ¿Vale? No, no, no Mare llega a 80 Vale Bien Eso es bueno Eso es muy bueno Vamos contra el... El equipo este de... Tercera o cuarta división El Bradford City Que jugamos fuera de casa Pero que vaya Que este equipo es muy flojo, tío Es que de hecho Os digo una cosa, tío Voy a ir con suplentes Voy a ir con suplentes ¿Sabéis por qué? Porque es que si voy con titulares Los titulares van a estar cansados Para el partido de United Y vamos a perder el partido de United Y después van a estar cansados Para el partido de Besiktas Y vamos a perder el partido de Besiktas Así que vamos a ir con suplentes Me la juego Es un equipo flojísimo, tío Este equipo no nos puede ganar Pero de ninguna manera Nos puede ganar a este equipo El Bradford City Que este equipo será De tercera o cuarta división Que no nos puede ganar No No hay posibilidad No hay posibilidad De que este equipo nos gane Marca Okazaki Bien Bien, tío Bien Vuelvo a repetir Este equipo No nos puede ganar No hay posibilidad alguna De que este equipo gane De momento ganamos nosotros Expulsión a Vincelot Del Bradford Vale Estamos ganando Y además con un jugador más No hay posibilidad De que este equipo empate No la hay No la hay Vale Me la he jugado mucho Con este partido Pero ha salido bien Bueno Ha salido como tenía que salir Tío No nos iba a ganar Un equipo de De tercera o cuarta división Que será este Pero no nos iba a ganar Tío Bueno Estamos en el puesto 11 A ver Acaba de empezar la liga Pero Ya estamos a 3 puntos de Europa Ya estamos a 3 puntos de Europa Y acaba de empezar esto Así que es verdad Que nos hemos enfrentado A Liverpool Nos hemos enfrentado ya A un Arsenal también Pero también es verdad Que hemos perdido con el Barley Que hemos perdido con el Barley Un equipo contra el que deberíamos haber ganado Tenemos aquí una oferta de España Pero no la voy a aceptar ¿Sabéis por qué? Bueno Si que lo sabéis Porque ya Ya me llegó esta oferta En otro modo de carrera No la voy a aceptar Porque ya la tenemos Porque ya somos seleccionadores españoles En el Madrid Y creo que fue en el PSG Donde también llegó una de España Y tampoco la acepté Por esa misma razón Bueno Tenemos aquí a United Aquí seguramente en este modo carrera Intentaré aceptar en una de Inglaterra Ya que estoy con un equipo inglés Pero también depende de la que llegue Eh... A ver El United El United que ahora mismo está por encima Y que si ganamos Pues nos ponemos nosotros por encima de De United, ¿no? Pero claro ¿Cómo vamos a ganar a United fuera de casa? Pues de ninguna forma De ninguna forma Porque no tenemos opción de ganar ¿Qué opciones tenemos en este partido? Empatar Empatar Y... O perder Empatar o perder El segundo entrenador Decide darle la titularidad a Okazaki No me parece mal Ha marcado antes gol Tiene que venir subidito de moral Y vamos a ver este Manchester United Que es mucho mejor equipo que el nuestro Pero que... No sé, tío Tiene a Mourinho A lo mejor nosotros ganamos ¿Quién sabe? De momento va empate a cero esto Bien ¿Para qué he hablado? Marca a Lukaku Y... Ese gol de Lukaku Es el único que va a venir en el partido Porque Slimani Slimani Sigue sin marcar un gol Y Bardi Sigue sin marcar un gol En la Premier Y nosotros Ya no sé ni cómo estamos En... En la Premier Bueno Eh... Mendy ha llegado a 80 Vamos a cambiar Y ahora Bazoero va a ser el jugador Al que entrene ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es el primero que ha salido ahí ¿Podría poner a otro? Sí, pero tampoco... Nada, no Vamos a dejar a Bazoero ¿Por qué no? Le metemos entrenamiento doble Y listo Vale Eh... Bazoero está entrenando Tete está entrenando Musa está entrenando Entrenamiento les hace falta Les hace falta mucho entrenamiento A estos jugadores Si en algún momento quieren ganar algo Lo bueno Que he fichado joven He fichado jugadores jóvenes He fichado un bloque joven Que nos va a servir Eh... Para dentro de dos Tres temporadas Empezar a luchar por títulos Pero ahora mismo Eh... No Con jugadores jóvenes Me refiero lógicamente a Willems Eh... Me refiero a Tete Me refiero a Adrien Water ¿No? Que es un jugador del equipo Me refiero a Mendy Eh... Me refiero a Musa Me refiero a Martey A Bazoer Eh... A Luis Hernández incluso Y a Ziller Son jugadores jóvenes Todos ellos Y que... Ahora mismo Pues... Nos sirven ¿Vale? Pero... Nos van a servir más En un futuro Pero hasta que lleguemos A ese futuro Nos va a tocar sufrir Y vamos a tener que luchar Porque no nos echen De este equipo Porque hay bastantes Posibilidades de que nos echen A final de esta temporada Tío Lo digo en serio Yo creo que nuestra salvación Puede ser Llegar a una ronda alta En Champions Incluso ganar la Champions Ganar la Champions No salvaría el culo Nos dejarían aquí seguro Pero claro A ver quién gana una Champions Con este equipo Que no llega a 80 de media El once titular Bueno Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y... Bueno Aquí estáis viendo que Sevilla ha ganado al Besiktas Me imagino que En el Pizjuán Jugando Sevilla en casa Y... Nada tío Tenemos que seguir luchando En Champions En Copa En la Liga En lo que sea Y tenemos que agarrarnos Sobre todo a los torneos eliminatorios A la Copa y a la Champions La Liga va a ser imposible E incluso Veo difícil clasificarnos Para una competición europea Ya veremos Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Ya sabéis que podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós